Amo todos los carbohidratos del planeta. Yo me puedo comer arroz con arroz. Arroz con arroz. Yo me puedo comer papas, yuca, verde. Pero el pan, qué rico que es. Remojar el pan y comer, remojar el pan y comer. Le pongo queso a todo. Hasta lo que no debe llevar queso, lleva queso. ¿Sí ven? ¿Por qué sigo soltera? Bien, Ríos. ¿Sí ven? ¿Por qué sigo soltera? Bien. ¿Te cuidas con la comida o más bien lo que venga? Hay cosas que no me gustan, para ser honesta. A ver, no me gustan. Delendrosa, como dicen los abuelos. Delendrosa, sí. No me gusta la salsa de tomate, no me gusta la mayonesa, casi no me gustan los embutidos, casi no me gusta la carne, como muy poquito de eso. Amo todos los carbohidratos del planeta. Yo me puedo comer arroz con arroz, papas, yuca, verde. Entonces, siempre mis amigas me dicen, come algo de proteína. Yo, es que no me gusta. Entonces, y las verduras, me encantan todas las verduras. Además, hago un esfuerzo para comer proteína. Pero el pan, qué rico que es. El pan de ambato es espectacular. Y ¿sabes qué? Lo que me gusta a mí es el café caliente, remojar el pan y comer, remojar el pan y comer el pan. Oye, tienes que... Tengo una pregunta para amigos, porque con unos amigos que yo tengo, ¿por qué dicen que remojar el pan es horrible? Pero lo más rico del mundo es remojar el pan. Ya, yo no lo dejo ahí, ¿no? Yo remojo y como. Eso es espectacular. Y ese que me regalaron ayer estaba tostadita, las partes tostaditas. Tú la remojabas en el café y te lo comías. No, eso estaba espectacular. Y si la candidata tiene como un antojo de una golosina, ¿qué recomienda que le llevemos? O sea, ¿con qué quedaríamos bien? A ver, me encantan los higos con queso, los pristiños con queso, obviamente. O sea, miel. Ah, yo le pongo queso a todo, ¿ah? Le pongo queso a todo. Y obviamente queso de manaví. Hasta lo que no debe llevar queso, lleva queso. Ese queso manavita, ese que es como medio neutro, que no tiene sal, ni es una cosa, ni es otra. Ah, eso es cuajada. Eso es cuajada. Ah, bueno, eso puede ser. Sí, sí. Este, me encanta también el queso de coco. El flan ese, que es con coco. Qué rico. O sea, no soy muy de, no me gustan los cheesecake. Sí ven, ¿por qué sigo soltera? Bien rico. Bien rico. Oye, Luisa, si no te hubieses encarrilado por esta vía de la política, ¿qué hubiese sido? Lo pongamos, no, la Luisa no fue ni secretaria de la presidencia, ni asambleísta, ni... ¿Qué fuera ahorita, Luisa, si no hubiese enrumbádose por este lado político? ¿Saben qué? Bueno, lo primero que se me viene a la cabeza, ¿no? Bueno, a ver, yo pensaba ser abogada petrolera. Yo hice mi tesis en petróleo. ¿Ya? Pero cuando hice mi tesis, ya se veía, ¿no? Mi estilo, ¿no? En mi tesis, cuando yo la hice, estaba justo el conflicto entre la Occidental y Petroecuador. Y mi tesis, yo la hice orientada a defender al Estado ecuatoriano, a que se debería declarar la caducidad del contrato de la Occidental, de devolverse los pozos al Estado y el fortalecimiento de Petroecuador. Así era mi tesis, ya por ahí debió haberse visto. Sin embargo, yo quería trabajar para las empresas petroleras, no sé, cosas muy raras.